Ok amigos, hoy vamos a ir a grabar un rato y tomarle fotos hoy en Jaripeo aquí de la sección tercera de aquí de la comunidad de San Juan Coatecas Altas para que miren como se hace un Jaripeo, como se puede decir, del pueblo donde van a montar los del pueblo y van a ser toros de aquí del pueblo entonces te invito a que veas mi video y lo compartas con tus amigos si gustas darle like o un comentario, también es válido ¿no? pues espero disfruten el video, las fotos, también la, espero hayan disfrutado las fotos de la calenda ayer que estuvimos ahí en la calenda de aquí de la sección tercera pues no hay tiempo para más amigos, así que nos vamos a grabar a la sección tercera ojalá se les están pasando chido, un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por seguirme en mi canal vamos a checarle por allá mis amigos, un voluntario por allá muchachos vamos a checarle por allá señores, ya está listo por allá el toro voluntarios por allá muchachos ya están por allá todos los toros, hay que echar la mano yo creo que la fiesta la hacemos todos la fiesta la hacemos todos y queremos un voluntario allá en lo que es el rectángulo de acero vamos a checar a más mis amigos, señoras y señores voluntarios, voluntarios de ese levo un voluntario por allá yo creo que es de cachucha, el cholo que sé que es de... ¿cómo se llama eso? Pablo, el amigo, Pablo, chingambre, venga ¿sí, Pablito? eso, mi amigo Pablo ya está checando a ver de qué tamaño lo tiene el cuerno, el cuerno, sale venga, mártele el guapanguito caliente al ritmo de los muchachones hijo de los muchachones hijo de los muchachones dejen lo que juega señoras y señores se van a desprenderazar se van a destrozar listo en el escenario venga, venga 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 Ramoncito venga listo muchachito venga cuando listo preparado agarra el pincel de arbol ya, primo eso ¡cuérdate como la regla está! un torno para la bandida la lucha la pelea los castiga ¡erda! ¡eso! ¡el aplauso! ¡eso! Vente para acá Ramón, vente Ramoncito Vente Ramoncito ¡Vente Ramoncito! ¡Ale! ¡Eso! Venga para allá mi amigo Ramoncito Se acaba de dar un premio Apóyanos de este lado, me sacan, apóyanos de este lado Acá de este lado afuera, para jalar ya el toro Cuando ya esté, ¡Eso! Venga, a varios amigos, señoras y señores Y el Amigo Ramón, repuerte de este lado A él le traigo el premio Rocío Vázquez, Mendoza Apóyanos de este lado, ahí El toro espectacular, chingambre, ¿no? ¡Eso! Bueno, el toro No cayó el jinete, sino el toro Se repegó para el chancho A ver, Inge, súbele por ahí al acordeón, por ahí Al monitor también, del acordeón Porque no, chavos, tal vez Rocío Vázquez, Mendoza Pásenle adentro, no, no, una vez Pásen los dos, pásenle, compa Pásenle, compa, Ramoncito Pásenle, Ramoncito Y pásenle, Rocío Y que se escuche el aplauso, chingambre ¡Venga, el aplauso! ¡Eso! ¡Venga, león, maté a este hombre, chingambre ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga, musik! ¡Venga, musik! ¡Venga, musik! ¡Sabe! ¡Venga, mi amor! Música Música Ya te vi hecha barrita y no te pierdo de vista Música No serás, pero pareces de las que traigo en mi risa Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nombre del ganadero. Nombre del ganadero. Nombre del dueño del toro. Nombre del dueño del toro, muchachos. Gracias. Gracias. Que se reporte el dueño del toro por acá a este lado. Alex al siguiente ejemplar. Alex. Número. 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 Mañana, si no te veo, yo no sé qué voy a hacer Me dame soledad, me dame soledad No te veo, yo no sé, te veo Leclerc, te veo, yo no sé Lo voy Se ha llegado el momento en que está el alma de amar y ser mentira Siempre hay mucho tiempo pa' ver si también va a ser tú y me miras Al principio dijiste que ya se dirán las nieves de enero Que la ver a la Virgen de luego casarnos sería lo que me dieron Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo hubiese levantado en lo macho sin que el amor fue el dolor pero cajó Ya se fueron las flores y llegó el viento de pan y morirá Es por eso te digo Se lleva el momento de hablar Sin mentiras Al principio de que este día Que vinieran las miedas de la hora Quiero ver a la Virgen Luego casarnos serían Hombre de raro No soporto y jamás no sentirás Que el desesperado está hecho tanto Al mirar que han pasado los años Y no pienso irme esperando Ya se fueron las miedas de la hora Y de calor en las flores de la hora Ya lo ves que he aguantado a lo macho Y de amar con el olor me lo callo